En los próximos días podría implementarse el programa 1x1 en dos cruceros más de Tuxtepec y solo falta coordinarse con el gobierno municipal y la policía vial para que se puedan instalar los detreros correspondientes. Así lo dio a conocer el integrante del Club Rotario Tuxtepec, Alberto Medina. Iniciamos con el programa 1x1. El objetivo del club ante la ciudadanía es que lo concretemos en el máximo en la ciudad. En este momento tenemos cuatro letreros más que queremos instalar. Vamos a platicarlo con el gobierno municipal para que nos apoyen en el sentido de la instalación. Esos están pendientes y esperemos que quede en la próxima semana para poder complementar un par de esquinas más. Es importante enviar un aviso a la ciudadanía que nos ayude en el cuidado de estos letreros. El crucero de Madero y la calzada Víctor Bravo Ahoja o Calzada Tecnológico. De los cuatro letreros que había en las esquinas solo queda uno. Sin embargo, la parte interesante de este programa es que la ciudadanía, no obstante ya no hay letreros, pues siguen respetando el 1x1. Pidió a la ciudadanía cuidar los señalamientos, pues varios automovilistas vienen de otras partes de la región y sirve para que sepan en dónde está el programa 1x1 y de esta manera se disminuye el riesgo de accidentes. El único problema es que vienen personas de fuera, principalmente del estado de Veracruz, y obviamente no ven los letreros en esas esquinas y no saben qué chiste el 1x1 en esos puntos. Sin embargo, lo interesante es que las personas de aquí, los vehículos se separan y le hacen la seña para indicarle qué pasa. Entonces, debemos de continuar con este programa que es bastante interesante, es por el bien de la vialidad, es por el bien de nuestro municipio, y para reducir el índice accidente. Acaba hacer mención que el programa 1x1 se ha implementado en 14 puntos de la cabecera municipal, en donde ha tenido una buena respuesta por parte de los automovilistas y por el servicio del transporte público. Alberto Medina comentó que se buscará que el sector comercial también se involucre en este programa. Bueno, el objetivo es el máximo, ¿no? Vamos a establecer un programa con el comercio, a ver quién nos ayudaría donando algunos, ya algunos comerciantes de aquí, de algún conocido bar nos apoyaron, que se suman a este proyecto, y esos son precisamente los que vamos a poner, y ver si alguien más se quiere sumar donando uno o dos. Dentro de todo esto les permitimos que puedan poner ahí su publicidad, para que la CNA se entere que ellos de alguna manera están contribuyendo para este tan importante programa. En función de, en algunos nos platicamos con tránsito, en otros, y lo vemos aquí en sesión nosotros, cuáles son los más complicados, donde nosotros andamos todos los socios, al igual que ustedes, en las calles, y vemos cuáles son, donde hay un índice de mayor tráfico, donde puede haber mayor grado de riesgo de accidentes. En función de eso, tomamos un acuerdo aquí en nuestra reunión rotaria, y vamos y lo comentamos con tránsito y con el apoyo del modelo municipal. Es importante decir que el tránsito nos ha apoyado, cada que arrancamos, que ponemos en una esquina, bueno, lo banderamos para que la ciudadanía se vaya acostumbrando, y siempre hemos contado con el apoyo del tránsito, prestándonos un agente para que dirija el tráfico. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.